El presidente Luis Arce Catacora el día de hoy participó en la gran concentración del Pacto de Unidad de los Gremiales en Santa Cruz donde el presidente Luis Arce Catacora saludó a todos los presentes y mencionó que en el caso de este artículo de la ley, en esta ley que favorece a los gremiales ha dicho claramente que ha sido sacado esta ley entonces ha dicho que hoy la ley reconoce a los gremiales ha dicho van a tener viviendas sociales, van a tener una pensión, van a tener salud la verdad que es muy importante esta ley que beneficia a todos los gremiales de Bolivia y aquellos gremiales que han salido a las calles políticamente han dicho prácticamente pues están vendidos a la derecha si hoy se está aprobando una ley que realmente le va a beneficiar entonces yo pregunto que reclaman estos gremiales derechistas vamos a escuchar pasajes de la intervención del presidente Luis Arce Catacora desde Santa Cruz Catacora fuerte los aplausos Juan Aguente los aplausos para escuchar a nuestro hermano presidente Quase Cuer��ido F Community Cuerra fuerte los aplausos para escuchar lo que ha añadido Engineeringi y Luz Quase CuerPU Quase ú visited Atlámile El Pra Luz La Ela ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias, hermanos, hermanos Un gran abrazo para la familia gremial de Santa Cruz Un gran abrazo a todos ustedes, hermanos, hermanos ¡Gracias! Muy pero muy contento de estar una vez más aquí con ustedes Y tener este contacto directo con ustedes Porque con ustedes, hermanas y hermanos Recuperamos la democracia para el pueblo boliviano Muchas gracias, familia gremial Quiero saludar al hermano Juan Carlos García Secretario Ejecutivo de la Confederación de Gremiales de Bolivia Saludar también al hermano Sunil Troncoso Presidente del Comité Político Gremial del MASI-PSP Saludo también al hermano Jaime Flores Secretario Ejecutivo de la Federación de Gremiales Unidos Al hermano Aldo López Secretario Ejecutivo de la Federación de Gremiales Andrés Ibáñez Saludo también especial para la hermana Lucy Claros Presidente de los Productores del Mercado Abasto Saludamos también a la hermana Lisa Mamani Presidente de la Federación de Comerciantes Productores del Mercado Abasto Que nos acompaña Al hermano Nils Bautista Dirigente de la Federación de Gremiales del Plan 3.000 A la hermana Katy Herbas Presidente del Mercado 4 de Noviembre Que también nos acompaña A todos quienes nos acompañan hoy día Hermanas, hermanos, a nuestros concejales, concejanas Que están presentes A la hermana Felipe Ayala Ejecutiva Departamental de nuestras hermanas Bartolinas Que también nos acompaña Al hermano Eduardo Pereira Coordinador Gubernamental aquí en Santa Cruz Que también está con nosotros Saludo Especial a los ejecutivos Que desde tan lejos han venido aquí Saludamos a los ejecutivos departamentales de Sucre Cochabamba Oruro Tarija Y el Alto de la Paz Que están con nosotros Un gran abrazo Hermanas, hermanos De la familia gremial Asimismo Saludamos a las hermanas Los hermanos de las federaciones regionales Provinciales Interprovinciales Y federaciones especiales Aquí en Santa Cruz Un saludo A las hermanas, hermanos De las siete federaciones de gremiales Que están presentes acá Por supuesto, hermanas, hermanos Saludamos también A la juventud cruceña ¿Dónde está la juventud cruceña? Un gran abrazo para todos ustedes Por supuesto Saludamos al pueblo cruceña A través de los medios de comunicación Las redes sociales Y al pueblo boliviano también Que nos sigue a través de ella Hermanas, hermanos Para nosotros Es un gran placer Estar aquí con ustedes Escuchando Lo que siempre nosotros Hemos venido predicando Por todo el país Que ustedes están haciendo Hoy posible Y eso es Hermanas, hermanos La unidad de los gremiales La unidad de hermanas, hermanos La receta Para vencer a la derecha Una derecha golpista Una derecha Que no tiene escrúpulos Con la familia gremial Como ocurrió El año 2020 Que todos nos recordamos Con las restricciones Que nos ponían Nos prohibían La venta En ciertas horas Lo hemos comprendido Perfectamente Y el pueblo Boliviano Es sabio Y la familia gremial También es sabia Por eso Cuando los hermanos Dirigentes De la familia gremial Hablan de la unidad De las tres confederaciones De gremiales Cuando nuestros hermanos Hablan de que están Manteniendo la unidad Ese es el camino Hermanas, hermanos Que la familia gremial Está dando Como señal A todo el país Y a todas las instituciones Muchas gracias Por esa enseñanza Hermanos gremiales También es importante Mencionar Hermanas, hermanos Que la derecha Siempre utiliza Y manipula Algunos hermanos Vemos siempre A través de los medios De comunicación Personajes Que se atribuyen La representación De la familia gremial Lamentamos Que hay algunos Que se hagan utilizar Manipular Utilizar Por la derecha Para tratar De dividir A la familia gremial Al movimiento popular Y por supuesto Desorientar A la misma Hermanas, hermanos Pero la familia gremial Es sabia Y aquí En este escenario Que ha quedado Chico Hermanas, hermanos Se está demostrando El respaldo Que tiene el gobierno Nacional De la familia gremial Cruzeña Muchas gracias Por ese respaldo Hermanas, hermanos Aquí está representada La auténtica familia gremial De Santa Cruz Aquí están Los auténticos gremiales Que trabajan Día a día Que sacrificadamente Están ganando Las calles Para ganarse El pan De cada día Con su trabajo Y el gobierno Nacional Hermanas, hermanos Siempre lo hemos Reconocido Y lo hemos Reconocido Y nosotros Conjuntamente Nuestra confederación De gremiales Hemos impulsado Pues La ley De protección De la familia gremial La ley de protección Al gremial Esa ley Hermanas, hermanos Que está siendo tratada Hoy en la asamblea Legislativa Plurinacional Una ley Hermanas, hermanos Que ha salido De iniciativa De ustedes mismos Por la necesidad Que tienen En el día a día Y que el gobierno Nacional Perfectamente Ha comprendido Sus necesidades Perfectamente Y a cabalidad Hemos entendido Lo que necesitan En esa ley Se protege Al gremial De su fuente De trabajo En esa ley Se reconoce El derecho De la familia gremial A tener su vivienda A tener salud A tener jubilación Hermanas, hermanos Todo eso está Reconocido En el proyecto De ley También hemos entendido Hermanas, hermanos Y a petición De nuestro aquí Ejecutivo De la confederación De gremiales Que había Que había Que sacar Un artículo Que estaba Generando Algo De susceptibilidad Y que estaba Siendo utilizado Una vez más Por la derecha Para desorientar A toda la familia Gremial En Bolivia Ese artículo Además En ese proyecto De ley Que está Siendo discutido En la asamblea Legislativa Se reconoce No sólo El acceso A un crédito Justo En el sistema Financiero Nacional Hermanas, hermanos Sino que también Se conoce Y se aplica Un fondo De garantías Para la familia Gremial Por lo tanto Hermanas, hermanos Ya no van a poner Ustedes El 100% De la garantía Por el préstamo Este fondo Va a dar Hasta el 50% De la garantía Que ustedes Van a necesitar En sus créditos Estas son las cosas Que se quiere Engañar A la familia Gremial Porque la intención De la derecha Siempre va a ser Desestabilizar Nuestro gobierno Siempre va a ser Confundir A nuestra familia Gremial Siempre va a ser Tratar De distraer La gestión Del gobierno Nacional Porque ellos Saben Que nosotros Entendemos Perfectamente La necesidad De nuestra Familia Gremial Tanto es así Que eso está Plasmado En la ley En el proyecto Que se discute En la asamblea Legislativa Y en las diferentes Medidas Que ha tomado El gobierno Nacional El gobierno Nacional Hermanas Hermanos Nunca va a tomar Una acción Desde presencia En contra De la familia Gremial Lo dijimos Perfectamente En varias Varios Actos Cuando yo estaba De candidato Hermanas Hermanos Les decimos Y les decíamos En ese momento Que ustedes Han pedido Un gobierno Nacional Del pueblo Y para el pueblo Y aquí estamos Haciendo Obras Y aquí estamos Haciendo Gestión Para nuestra Familia Gremial Venimos Recogiendo Estos proyectos Que sabemos Que son De suma Necesidad Para todos Ustedes Lo discutíamos Hermanas Hermanos Allá Cuando estábamos En la campaña Pero también Les decimos En ese momento Un poquito De paciencia Porque tengo Que hacer Parar La economía Y ahora Hermanas Hermanos Que los indicadores Económicos Están Mejor Que la economía Va nuevamente Retomando El crecimiento El desarrollo Tan ansiado Por todos Los bolivianos Y las bolivianas Podemos decirles Con mucha claridad Que estos proyectos Que están presentándose Aquí a través De la confederación Hermanas Hermanos El gobierno Nacional Va a cumplir Con la familia Gremial Agradecemos Siempre Ese apoyo Que hemos recibido Cuando vamos A los mercados Cuando estamos Participando De alguna feria Ahí están Nuestra familia Gremial Ahí están Nuestros pequeños Productores Ahí están Nuestros productores Campesinos Ahí están Toda la familia El sector popular Del país Que respalda Nuestro gobierno Y por supuesto El gobierno Nacional Siempre va a atender Esas demandas De eso Ustedes tienen Que estar Absolutamente Seguros No hay que Dejarse Sorprender Por esos Algunos Dirigentes Vendidos A la derecha Que siempre Han estado Haciéndole el flaco Favor El juego A la derecha Que siempre Han engañado A la familia Gremial Hermanas Hermanos Hoy es tiempo De lo que Ustedes han Mencionado Aquí En Santa Cruz Nuestra familia Gremial Está dando Una enseñanza Unidad De nuestras Organizaciones Sociales Hermanos Porque Hermanas Hermanos Si la familia Gremial Está unida Si hay unidad De nuestras Organizaciones Sociales El gobierno Es fuerte El gobierno Se mantiene Hermanos Hermanos Nosotros Venimos aquí Con el mayor Del agrado Y vamos a venir A Santa Cruz Hermano Juan Carlos Y vamos a venir Hermanos De la familia Gremial Cuantas veces Sea necesario Aquí a Santa Cruz Para hacer gestión Por nuestros hermanos Geniales Vamos a entablar Conversaciones Con el alcalde Municipal Y con los alcaldes Que sean necesarios Para poder beneficiar Y para poder Construir Esos mercados Que ustedes han señalado Como gran necesidad Sabemos Que necesitamos Esas fuentes De trabajo Que necesitamos Esa infraestructura Para poder realizar Nuestro trabajo Y el gobierno Nacional Lo garantiza Y estableceremos Esa relación Con los alcaldes Para viabilizar Todos sus proyectos Hermanos Hermanos Simplemente A tiempo de agradecerles Por todo esto Hermanas Hermanos Quiero que me diga Ayúden a decir Que viva la familia Gremial Unida Que viva nuestros Dirigentes Gremiales Que viva nuestras Organizaciones sociales Que viva nuestro Estado Plurinacional De Bolivia Muchas gracias Y felicidades Hermanas Hermanos Esas fueron las palabras De nuestro hermano Presidente Constitucional Del Estado Plurinacional De Bolivia